¡Ups! ¡Ups! ¡Aleluya! 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 ¡Hasta venir! ¡Aleluya, mi fiesta! ¡Ey! ¡Dáganos pa' cele, cele, celebra! ¡Hay camín de mucheitas y tus costas seguras, fiestas seguras! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hasta venir! ¡Aleluya, mi fiesta! ¡Uy! ¡Vin contra mí! ¡Siggy! ¡Ey! ¡Siggy! ¡Siggy! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya, mi fiesta! ¡Aleluya, mi fiesta! ¡Está bon! ¡Ay, qué bon! ¡Weberé, weberé, 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 weberé! ¡Pelota cune, so turende, tinga, ni pal de agua! ¡Weberé, weberé, pico! ¡Weberé, weberé, weberé, weberé! ¡Ay, cintura, taruma, ribomba! ¡Regálame un sueño! ¡Recreame un sueño! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!